Este es un proceso de maniño. Soy su médico de toda la vida. ¿Y cómo está él? ¿Cómo se hizo? ¡Quítese de los medios, señorita! Está muy saludable en este momento. Está tranquilo. Tiene todos los que él requiere de un ministro de salud. Está a poner aquí. ¡Queremos! ¡Queremos! Todo está con el ministro de este ministro de salud. ¿Y cómo lo ve de ánimo? Muy bueno. Dice un hombre, doctor. Muchas gracias. Gracias. El doctor de González.